4.000 pastas tan solo han quedado 5.000 pastas tan solo han quedado 5.000 pastas tan solo han quedado 5.000 pastas tan solo han quedado 6.000 pastas tan solo han quedado 6.000 pastas tan solo han quedado 6.000 pastas tan solo han quedado 4.000 pastas tan solo han quedado 4.000 pastas tan solo han quedado 6.000 pastas tan solo han quedado 6.000 pastas tan solo han quedado Cuando hay amapolas, ni flores, ni aromas, todo se acabó Estar a sus ojos morena, lo llevo en el alma, que mire en la llena Con los hombros de aquella casita, tan blanca y bonita, lo triste que está